¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me gusta la colombiana, me gustas tú Me gusta la montaña, me gustas tú Me gusta la noche, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue ¿Qué orasó mi corazón? Doce, un minuto Me gusta la cena, me gustas tú Me gusta la vecina, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue ¿Qué orasó mi corazón? ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus 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 ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus